Y ya que concursaré, ¿no? Seguid con los 18. Muy bien. ¡Vale, pues! Y seguimos. Poco se habla de la preparación que lleva hacer este concurso. Os pongo un contexto. Anoche, ¿vale? Hoy es el día del concurso. Anoche me hice una cena dilatación con mucha sandía y mucha agua en la que al final, pues, sufres un poquito porque al final te comes... Bueno, la sandía eran 4 kilos, me comí otra y pasta y 2 litros de agua, ¿vale? Una petada importante. Pero es que luego por la noche ha sido como un constante de cada media hora levantarme a medar. O sea, no puedo dormir nada. Pero es que para colgo o no puedo dormir nada, hoy miro con la bici. No suelo hacer etapas largas porque tengo un problema en el pie que me duele bastante cuando hago etapas largas. Y con este calor, pues, me he hecho 120 kilómetros, 4 horas de bici y me acabo de levantar de la siesta. Que yo nunca hago siesta, pero estaba reventado y de la bici, pues, claro, llegas, no comes. La gente come normal, ¿no? A mediodía, pues, yo no como. Y no es solo una preparación de decir, vale, es que no te quejes que llevas un día, ¿no? No es un día porque al final yo es mi rutina día tras día, mucho deporte, comer, ayuno, comer mucho, retos, tal, pasar malas noches. Es un continuo día a día. Pero sobre todo para un concurso que hay 19 promedio y que quiere hacerlo lo mejor posible, pues, tengo que hacerlo todo lo mejor posible. Dilatación, pasar malas noches, no dormir, hinchao, toda noche meando, mucho deporte, siesta, y no vamos ya. Para que veáis toda la preparación. Bueno, ya estamos por aquí, por el concurso de ChocoCup en Jativa, y ya están montando las cosas, y montando creo que son los seis partones. Los partones. Los seis partones primeros, que son los que nos tenemos que comer primero doce en el concurso de diez o doce minutos. Luego un descansito, seis partones, ocho o diez minutos, y luego ya otro descansito, y ya los que pasemos llegamos a la final. Y aquí tenemos azúcar. A que, espera, espera, a que preferís a Ricardito con el pelo verde. Escucha. Darle like, los que queráis pelo verde, pelo verde otra vez. Se ha puesto la vendía, sube. Y darle like sobre todo si queréis que venga con Cecilia. Y bueno, hasta aquí. Pelo verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz chica! ¡Este chica! ¿A quién tienes aquí? ¿Tienes alguien? Solo para ver. Entonces pasamos, pasa palabra. ¡Prasa palabra! Por aquíadaki. ¡Los hijos, un sacito de tu hija! ¡Vamos! 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 ¡Avanti! ¡Vamos! 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 ¡Maxipulation! ¡Vamos, marina! ¡Vamos, marina! Para el año que viene, Sirio.